Como las preposiciones del lugar siempre llevan o suelen llevar de detrás Se contraen con los artículos que llevan detrás Por eso se explican aquí los artículos contractos Comprimidos Como el del en español Por ejemplo, de más le es du Y aquí pone L'hôpital Vamos a poner le cinéma Le cinéma Et A Goucher Du En vez de poner De le Hospital Se pone du Al agaché du Hospital ¿Cómo te ha quedado? Frío Frío Pues esto es así De más les ¿Cómo comprimirán De más les? Des Yo creí que va a ser dus Le Retauran Y Acot De De no Des ¿De quién? De los cines por ejemplo Entonces De más le No se pone nunca Se pone du Y de más les No se pone nunca Se pone de Ejemplo De cosa Que no se puede comprimir Por ejemplo Decir Magun sitio ¿Cómo se dice Escuela? Le Ecole ¿Es así o no? No ¿Sí? E Ad ¿De qué? De la Con la No se comprime ¿De la qué? De la La derecha Está a la derecha De De la ¿Qué? Otra cosita Lo voy a tener que buscar La ¿La qué? ¿La qué? ¿La piscina? ¿Cómo es piscina? Piscina Piscina Y es femenino De la Piscina Ja 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 Y ya está Pues ya tenéis Para mañana Página 70 71 Y es lo que voy a sacar ahora Ja 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 Que malote soy No 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 No